Programa Noches Bohemias de Pura Poesía Un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas Bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos Dirigido por su servidora Katia N. Varillas Rosas rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes mi bien Lo que quiero decir De amor ya no se muere Y yo no sé explicarte Porque muero por ti Si un día te he dejado Quizás me he equivocado Porque vivo de ti Y ya no habrá caminos Si quiero yo encontrarte Lo sabes tú Porque adentro Y aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizás el amor y las rosas No se usan ya más Igual yo sé que estas flores de amor te hablarán Rosas rojas a ti He comprado esta noche He comprado esta noche Con mi última esperanza Hoy te he comprado rosas Rosas rojas a ti La calle de la calle La calle del recuerdo Es siempre la más larga Y ya no habrá caminos Lo sabes tú Lo sabes tú Porque adentro Aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizás el amor y las rosas Quizás el amor y las rosas No se usan ya más Igual yo sé que esas flores de amor te hablarán Rosas rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero de ti ¡Suscríbete al canal! De Rubén Darío de Nicaragua El Fardo Allá lejos En la línea como trazada Como un lápiz azul Que separa las aguas y cielos Se iba hundiendo el sol Con sus polvos de oro Y sus torbellinos de chispas furguradas Como un gran disco de hierro candente Ya el muelle fiscal iba quedando en quietud Los guardas pasaban de un punto a otro Las gorras metidas hasta las cejas Dando aquí y allá sus vistazos Inmóvil el enorme brazo de los pescantes Los jornaleros se encaminaban a las casas El agua murmuraba debajo del muelle Y el húmedo viento salado Que sopla de mar afuera La hora en que la noche sube Mantenía las lanchas cercanas En un continuo cabezo Todos los lancheros se habían ido ya Solamente el viejo tío Lucas Que por la mañana se estropeara un pie Al subir una barrica a un carretón Y que, aunque cojín cojiendo Había trabajado todo el día Estaba sentado en una piedra Y con la pipa en la boca Veía triste el mar ¡Eh, tío Lucas, se descansa! ¡Sí, pues, patroncito! Y empezó la charla Esa agradable y suelta Que me placenta hablar Con los bravos hombres toscos Que viven la vida del trabajo fortificante La que da la buena salud Y la fuerza del músculo Y se nutre con el grano del poroto Y la sangre hirviente de la viña Yo veía con cariño a aquel rudo viejo Y lo oía con interés sus relaciones Así, todas cortadas Todas como de hombre vasto Pero de pecho ingenuo ¡Ah, con que fue militar! Con que de mozo fue soldado de Bulnes Con que todavía tuvo resistencias Para ir con su rifle hasta Miraflores Y es casado Y tuvo un hijo y... Y aquí el tío Lucas ¡Sí, patrón! Hace dos años que se murió Aquellos ojos Chicos y relumbrantes Bajo las cejas grises y peludas Se humedecieron entonces Que cómo se murió En el oficio por darnos de comer a todos A mi mujer A los chiquillos y a mí, patrón Que entonces me hallaba enfermo Y todo me lo refirió Al comentar aquella noche Mientras las olas se cubrían de brumas Y la ciudad encendía sus luces Él, en la piedra que le servía de asiento Después de apagar su negra pipa Y colocársela en la oreja Y de estirar y cruzar sus piernas flacas Y musculosas Cubiertas por los sucios pantalones Arremangados hasta el tobillo El muchacho era muy honrado Y muy de trabajo Se quiso ponerlo en la escuela Desde grandecito Pero... Los miserables no deben aprender a leer Cuando se llora de hambre en el cuartucho El tío Lucas era casado Tenía muchos hijos Su mujer llevaba la maldición del vientre de los pobres La fecundidad Había, pues, mucha boca abierta que pedía pan Muchos chicos sucios que se revolcaban en la basura Mucho cuerpo magro que temblaba de frío Era preciso ir a llevar que comer A buscar harapos Y para eso quedar sin aliento Y trabajar como un buey Cuando el hijo creció Ayudó al padre Un vecino, el herrero Quiso enseñarle su industria Pero como entonces era tan débil Casi un armazón de huesos Y en el fuelle tenía que echar el bofe Se puso enfermo Y volvió al conventillo Ah, estuvo muy enfermo Pero murió No murió Y eso que vivían en uno de esos hacinamientos humanos Entre cuatro paredes Tartaladas, viejas, feas En la callejuela inmunda de las mujeres perdidas Edionda a todas horas Alumbrada de noche por escasos faroles Y donde resuenan en perpetua llamada a las hambras De hecha corbería Las arpas y los acordeones Y el ruido de los marineros Que llegan al burdel desesperado Con la castidad de las largas travesías A emborracharse como cubas Y a gritar y patalear como condenados Si, entre la podredumbre El estrépito de las fiestas El chico de las fiestas tunantescas El chico vivió Y pronto estuvo sano y en pie Luego Llegaron sus quince años El tío Lucas había logrado Tras mil privaciones Comprar una canoa Se hizo pescador Al venir el alba Iba con su mocetón al agua Llevándolos en seres de la pesca El uno remaba El otro ponía en los anzuelos la carnada Volvían a la costa con buena esperanza De vender lo hallado Entre la brisa fría Y las opacidades de la neblina Cantando en baja voz Alguna triste canción Y en isto el remo triunfante Que chorreaba espuma Si había buena venta Otra salida por la tarde Una de invierno Había temporal Padre e hijo En la pequeña embarcación Sufría en el mar La locura de la ola Y del viento Difícil era llegar a tierra Pesca y todo Se fue al agua Y se pensó En librar pellejo Luchaban como desesperados Por ganar la playa Cerca de ahí estaban Pero Una racha maldita Les empujó contra una roca Y la canoa Se hizo astillas Ellos salieron Solo magullados Gracias a Dios Como decía el tío Lucas Al narrarlo Después Ya son Ambos lancheros Si Lancheros Sobre las grandes embarcaciones Chatas y negras Colgándose de la cadena Que rechina pendiente Como una cierpe de hierro Del macizo pescante Que semeja a una horca Remando en pie Y a compás Yendo con la lancha Del muelle Al vapor Y del vapor Al muelle Gritando ¡Viva! Cuando se empujan Los pesados bultos Para engancharlos En la uña potente Que los levanta Balanceándolos Como un péndulo Si Lancheros El viejo Y el muchacho El padre Y el hijo Ambos ahorcajadas Sobre un cajón Ambos forcejeando A ambos ganando Su jornal Para ellos Y para sus Queridas Sanguijuelas Del conventillo Íbanse todos los días Al trabajo Vestidos de viejo Fajadas las cinturas Con sentas Bandas coloradas Y haciendo sonar A una Sus zapatos Groseros Y pesados Que se quitaban Al comenzar la tarea Tirándolos En un rincón De la lancha Empezaba el trajín El cargar Y descargar El padre Era cuidadoso Muchacho Que te rompes La cabeza Que te coge La mano El chicote Que vas a perder Una canilla Y ensañaba Y enseñaba Y adiestraba Dirigía al hijo Con su modo Con bruscas palabras De obrero viejo Y de padre Encariñado Hasta que un día Tío Lucas No pudo moverse De la cama Porque el reumatismo Le hinchaba Las coyunturas Y le taladraba Los huesos Oh Y había que comprar Medicinas Y alimentos Eso sí Hijo Al trabajo A buscar plata Hoy es sábado Y se fue el hijo Solo Casi corriendo Sin desayunarse A la faena diaria Era un bello día De luz clara De sol de oro En el muelle Rodaban los carros Sobre sus rieles Crujían las poleas Chocaban las cadenas Era la gran confusión Del trabajo Que da vértigos El son del hierro Traqueteos Por doquiera Y el viento Pasando por el bosque De árboles Y jarcias De los navíos En grupo Debajo de uno De los pescantes Del muelle Estaba el hijo Del tío Lucas Con otros lancheros Descargando a toda prisa Había que vaciar La lancha Repleta de fardos De tiempo en tiempo Bajaba la larga cadena Que remata En un garfio Sonando como una matraca Al correr Con la roldana Los mozos Amarraban los bultos Con una cuerda Doblada en dos Los enganchaban En el garfio Y entonces Estos subían A la manera De un pez En un anzuelo O del plomo De una sonda Ya quietos Ya agitándose De un lado a otro Como un bagajo En el vacío La carga Estaba amontonada La ola Movía pausadamente De cuando en cuando La embarcación Colmada de fardos Estos formaban Una a modo De pirámide En el centro Había uno Muy pesado Muy pesado Era el más grande De todos Ancho Gordo Y oloroso Abrea Venía en el fondo De la lancha Un hombre De pie sobre él Era pequeña figura Para el grueso Zócalo Era algo como Todos los prosaismos De la importación Envueltos en lona Y fajados Con correas De hierro Sobre sus costados En medio de líneas Y de triángulos De triángulos negros Lucas que estaba Ansioso De acabar pronto Se alistaba Para ir a cobrar Y desayunarse Anudándose un pañuelo De cuadros Al pescuezo Bajó la cadena Danzando en el aire Se amarró Un gran lazo Al fardo Se probó Si estaba bien seguro Y se gritó ¡Giza! Mientras la cadena Tiraba de la masa Chirriando Y levantándole Envilo Los rancheros De pie Miraban subir El enorme peso Y se preparaban Para ir a tierra Cuando se vio Una cosa horrible El fardo El grueso fardo Se zafó De lazo Como de un collar Holgado Saca un perro La cabeza Y cayó Sobre el hijo Del tío Lucas Que entre el filo De la lancha Y el gran bulto Quedó Con los riñones Rotos El espinazo Desencajado Y echando Sangre negra Por la boca Aquel día No hubo pan Ni medicinas En casa Del tío Lucas Sino el muchacho Destrozado Al que se abrazaba Llorando el reumático Entre la gritería De la mujer Y de los chicos Cuando llevaban El cadáver Al cementerio Me despedí Del viejo lanchero Y a pasos elásticos Dejé el muelle Tomando el camino De la casa Y haciendo filosofía Con toda la cachaza De un poeta En tanto Que una brisa glacial Que venía De mar afuera Pellizcaba Tenazmente Las narices Y las orejas Rubén Darío Nicaragua Y las orejas Y las orejas Sino Jajaja Y las orejas Los chico De marzo Me han contado de ti Que ya te han visto sufrir Desde que no estoy contigo Me han contado de ti Que has deseado morir Al saber que me has perdido Me han contado también Que sufres de un cruel dolor Al faltarte mi cariño Que te hace falta mi amor Que lamentas tu error Que al final lo has comprendido ¿De qué te sirve llorar? Si no podrás remediar El mal que ya me causaste Jamás a ti he de volver Pues no te puedo querer Igual que te quise ayer Mejor escucha mi amor El consejo que te doy Busco tu amor que Te quiero Ya por mi parte encontré La mujer que un día soñé Y le di mi corazón Lo que te sirve llorar Si no podrás remediar El mal que ya me causaste Jamás a ti he de volver Jamás a ti he de volver Pues no te puedo querer Igual que te quise ayer Mejor escucha mi amor El consejo que te doy Busco tu amor que Te quiera Ya por mi parte encontré La mujer que un día soñé Y le di mi corazón Mi corazón Y le di mi corazón Y le di mi corazón Alberto Insúa Nació en 1885 En la Habana, Cuba Su carrera literaria Como periodista y escritor Se desenvolvió en España Es autor de obras de imaginación Sobresaliendo entre sus libros Don Quijote de los Alpes El negro que tenía El alma blanca Y de teatro La culpa ajena Y en familia Escribió numerosos cuentos De apreciable técnica Y de fondo sentimental Como muestra El que aparece acá Murió en 1963 A continuación Del libro Cuentos dramáticos El jorobadito El jorobadito El jorobadito era un niño de siete años Un niño rico que iba siempre vestido de blanco Daba lástima Daba lástima ver su cabeza de ángel sumida entre los hombros Como recostada en la joroba Daba lástima Yo nunca vi unos ojos azules tan melancólicos Ni unos cabellos tan de oro Como los del jorobadito Tampoco vi una frente tan amplia Tan noble Tan pensativa como su frente Ni escuché una voz infantil tan suave Y tan llena de intuición de la vida El jorobadito parecía el capricho De un escultor malévolo Que hubiese puesto la faz del niño Dios Sobre el cuerpo de un gnomo Los padres del jorobadito Tenían una gran pena Cuando el niño estaba dormido La madre, contemplándolo Lloraba en silencio El padre lo llevaba a paseo Aquel niño no podía pasear Ni jugar con los otros niños Los niños Usted debe saberlo Son crueles Son implacables Hubiesen motejado al jorobadito Le hubiesen dado golpes en la espalda Y el jorobadito habría arrugado Su frente pensativa para llorar Por esto el padre no lo dejaba salir Sino con él o con su madre Vivían en una plaza llena de acacias Y por el día de sol El jorobadito miraba a los otros niños ágiles Con las espaldas rectas Y una luz de tristeza se extendía por sus ojos La madre le preguntaba ¿Quieres bajar a la plaza con papá? No, respondía el niño Con papá al retiro A la Moncloa Por los sitios donde no hay niños Y la madre sentía una honda tristeza Frente a lo irremediable Ya le había dicho a usted Que el jorobadito era muy inteligente Era de esos niños precoces que asustan De esos que parece que van a morir pronto Niños que no vienen al mundo para vivir Sino para contemplarlo con unos ojos tristes Para pensar misteriosamente no sabemos qué Y para morirse luego sonriendo El jorobadito iba con sus padres Por los paseos solitarios Miraba al sol a través de los árboles Miraba el agua quieta y verde de los estanques Y el verde reflejado en ella Sentía deseos vagos De ir a buscar al niño líbido Que le sonreía en el fondo Y que tenía la espalda como la suya Bajo el trajecito blanco En la primavera de aquel año El jorobadito quiso ver por sí solo Algo del mundo Burló la vigilancia de sus padres Y salió a la calle Sintió una gran frialdad a su alrededor La gente lo miraba compadeciéndolo El jorobadito fue por la sombra de las acacias Y se internó en las calles desconocidas Una señora al verlo murmuró ¡Qué lástima! Luego, desde un portal Una mujer vieja y fea lo llamó ¡Ven acá! El niño, temblando, se quedó parado La vieja repuso ¡Ven acá! Si no te haré nada Es para besarte Entonces el niño fue Cuando lo tuvo a su lado La vieja sacó un papel de su bolsillo Para rozarlo con la espalda del jorobadito Este se inmutó ¿Qué me ha hecho usted? Nada Te he pasado un décimo de lotería por la espalda No sabes que tu joroba trae suerte El jorobadito, muy triste Regresó a su casa Sus padres, al reprenderle por primera vez su aventura Se sorprendieron de encontrarlo tan reflexivo ¿Qué te ha pasado, hijo? Nada La madre volvió a preguntarle Vamos, a mamá vas a decírselo ¿Qué te han hecho? El jorobadito respondió Una mujer me ha pasado un papel por la espalda Diciéndome ¿No sabes que tu joroba trae suerte? Yo no lo sabía Porque ni tú ni papá me lo habéis dicho nunca El padre y la madre se miraron Después, la madre se escondió para llorar A los pocos días, en el retiro El jorobadito le preguntó a su padre ¿Qué es la lotería, papá? El padre le explicó y luego le dijo ¿Por qué me lo preguntas? Por nada ¿Cuándo sale la lotería? El día veinte ¿Te importa mucho? No Era el mes de mayo El quince de mayo El jorobadito anduvo cabiloso Hasta el día diecinueve Este día volvió a escaparse de su casa con dinero En la calle compró un décimo Y más tarde Encerrado en su alcoba Lo deslizó varias veces sobre su espalda Trabajosamente murmurando La suerte para papá La suerte para mamá Luego, con el décimo entre sus manecitas frágiles Se acostó El décimo salió premiado Pero como el jorobadito se murió aquella misma noche El padre y la madre Enterraron al jorobadito Con él Alberto Insúa Cuba Cuentos dramáticos Más allá Más allá Más allá Guarga Más allá Y solo tú, enciendes mi pasión, hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Y solo tú, eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Antes de ser mía, ya te quiero más todavía. Antes de ser mía, ya te quería. Ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Escucha Noches Bohemias de pura poesía. Noches Bohemias de pura poesía en youtube. Constancia Vigil, ilustre americanista, que a su infatigable labor de fraternidad humana une su obra educativa y orientadora para la infancia. Ha producido libros de textos de lectura, Marta y Jorge es de los más destacados, una extensa colección de libros de cuentos para los niños y cinco volúmenes de vida espiritual, por cuya obra ha sido llamado Apóstol y Maestro de América. Son famosa. Son famosos sus libros El Erial, Eslabones y otros. Edita, entre otras muchas, la revista Billiken, Para ti, el hogar. El escritor puertorriqueño Luis Villarredonda dice, Si Vigil es para los hombres apóstol y profeta, para los niños es el maestro y el pedagogo insuperable. Nació en Uruguay en 1876. Murió en Buenos Aires, Argentina, en septiembre de 1954. De Constancio Vigil, de Uruguay, plegaria por la paz. Bendita sea la paz y sus cosechas. Bendito sea el amor y todos sus frutos. Bendito sean los pensamientos de las madres, que uno solo de ellos pesa más en la balanza de los cielos que toda la soberbia de los Césares. Muera el gran monstruo que devora en la paz el trabajo de los pueblos, que se bebe en la guerra la sangre de los hombres. ¡Junámonos, hermanos! ¡Levantemos, bajo la mirada de Dios que la bendice, nuestra bandera de amor y de justicia! ¿Quién repondrá a los muertos? ¿Quién sobrellevará el dolor y la carga de los mutilados? ¿Quién pagará los gastos de la guerra? El pueblo con su vida, dad en sangre o en trabajo. Ahora en angustias, en los arenales y en los campos de batalla. Después, con sus esfuerzos y sus privaciones, siempre con su desgracia. Perfúmate de amor, oh América. Serás la mano en que el mundo apoyará su frente vuelta a fuego. Cuida tu huerto. La dulzura de sus frutos aliviará a vencedores y vencidos. Vigila la fuerza de tu fuente. Serás la copa de agua para la especie sedienta. Alabada sea la paz que deja los bueyes uncidos al arado, y el arado abriendo el surco, y el surco en hervor de vida, y la vida derramándose pródiga y triunfal sobre la faz de la tierra. Alabada sea la paz en la que el rosal florece, el árbol fructifica, la mía es madura, y están juntos aquellos que se aman, y se aman todos aquellos que se juntan en las lides del trabajo, y en las fiestas del placer. Alabada sea la paz en cuyos senos se ganan las batallas contra el hambre y la ignorancia, y se acrecientan sin cesar las filas de los ejércitos de Dios. Compasión para las madres que no infunden a sus hijos la náusea de Caín. Compasión para los padres hacedores de huérfanos. Compasión para los que, con el culto de la guerra, preparan la desolación de las ciudades y de los corazones, las matanzas de hombres y de sublimes pensamientos. Constancio Vigil, Uruguay. Uruguay. No sé ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día los meses se van, no sé ni cuando ni cómo vendrás. Y atrás di una espera sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti Como te extraño, me haces falta mi amor Y si esto es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día, los días se van, sé que ya nunca jamás volverán Como te extraño, me haces falta mi amor Y si esto es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día, los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Y atrás día una espera sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti Como te extraño, me haces falta mi amor Y si esto es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Y de nuevo comenzar a vivir Las albóndigas del coronel Cuento Rubén Darío, Nicaragua Cuando y cuando que se me antoja he de escribir lo que me dé mi real gana Porque a mí nadie me manda Y de nuevo me costó trabajillo el aprenderla Allá por aquellos años en que ya estaba por concluir el régimen colonial Era gobernador de León, el famoso coronel Arrechabala El coronel Arrechabala, cuyo nombre no hay vieja que no lo sepa El coronel era uno de sus muchos caballos Pues señor, vamos a que todas las mañanitas A la hora de paseo se acercaba a la casa de Doña María el coronel Arrechabala Y la buena señora le ofrecía dádiva Que a decir verdad le recompensaba con largueza Dijéralo, si no, la buena ración de onzas españolas del tiempo de nuestro rey Don Carlos IV Que la viuda tenía montonaditas en el fondo de su baúl El coronel, como dije, llegaba a la puerta Y de ahí le daba su morralito a Doña María Morralito repleto de viscoletas, rosquillas y exquisitos bollos con bastante yema de huevo Y con todo lo cual se iba el coronel a tomar su chocolate Ahora va lo bueno de la tradición Se chupaba los dedos el coronel cuando comía albóndigas y a las vegadas La buena Doña María le hacía sus platos del consabido manjar Cosa que él le agradecía con alma, vida y estómago Y vaya que por cada plato de albóndigas Una salla de buriel, unas ajorcas de fino taraceo Una sortija o un rollito de relumbrantes peluconas Con lo cual ella era para él afable y contentadiza He pecado al olvidarme de decir que Doña María era una de esas viuditas de linda cara Y de decir, rey Dios Sin embargo, aunque digo esto, no diré que el coronel anduviese en trapicheos con ella Hecha esta salvedad, prosigo mi narración Que nada tiene de amorosa, aunque tiene mucho de culinaria Una mañana llegó el coronel a la casa de la viudita Buenos días, le dio Dios, mi Doña María El señor coronel, Dios lo trae Aquí tiene unos marquesotes que se deshacen en la boca Y para el almuerzo le mandaré ¿Qué le parece? ¿Qué, mi Doña María? Albóndigas de excelente picadillo con tomate y chile y buen caldo, señor coronel ¡Bravísimo! Dijo riendo el rico militar No deje usted de remitírmelas a la hora del almuerzo Amarró el morralito de marquesotes en el pretal de la silla Se despidió de la viuda Dio un espolonazo a su caballería Y ésta tomó el camino de la casa con el sangoloteo de un rápido pasitrote Doña María buscó la mejor de sus oferas La rellenó de albóndigas en caldillo Y la cubrió con la más limpia de sus servilletas Enviando enseguida a un muchacho o hijo suyo de edad de 10 años Con el regalo a la morada del coronel Arrechabala Al día siguiente El trap-trap del caballo del coronel Se oía en la calle en que vivía Doña María Y ésta con cara de risa asomada a la puerta en espera de su regalado visitador Llegóse él cerca y así le dijo Con un airecillo de seriedad rayano de la burla Mi señora Doña María Para en otra no se olvide de poner las albóndigas en el caldo La señora sin entender ni gotas Se puso en jarras y le respondió Vamos a ver ¿Por qué me dice usted eso? Y me habla con ese modo y me mira con tanta sorna El coronel le contó el caso Este era que cuando iba con tamaño apetito a regodearse comiéndose las albóndigas Se encontró con que en la sopera sólo había caldo Blas ¡Ve qué mal hay el al! Cálmese usted le dijo a Rechabala No es para tanto Blas el hijo de la viuda Apareció todo cari acontecido y jimoteando Con el dedo en la boca Y rozándose el andar despaciosamente contra la pared Ven acá Le dijo la madre Dice el señor coronel que ayer llevaste sólo el caldo en la sopera de las albóndigas Es cierto El coronel contenía la risa al ver la aflicción del rapazuelo Es Dijo este que Que En el camino un hombre Que se me cayó la sopera en la calle Y entonces Me puse a recoger lo que se había caído Y no llevé las albóndigas Porque solamente pude recoger el caldo ¡A tu nante! Rugió doña María Ya verás la paliza que te voy a dar El coronel Echando todo su buen humor fuera Se puso a reír de manera tan desacompasada Que por poco revienta No le pegue usted mi doña María Dijo Hágame usted albóndigas para mañana Y no sacudo usted los lomos del pobre Blas El generoso militar Tomó la calle Y fuece Y tuvo para reír por mucho tiempo Tanto Que poco antes de morir Refería el cuento entre carcajada y carcajada Y a fe Que Desde entonces Se hicieron famosas las albóndigas del coronel Arrechabala Rubén Darío ¡Gracias! 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 Noches bohemias de pura poesía Noches bohemias de pura poesía Es el espacio cultural y literario Que educa y entretiene ininterrumpidamente Todos los días del año Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet Desde la plataforma www.spreaker.com Y disfruta de nuestra variada programación en línea Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me pone a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me pone a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete Cúbrete tú la espalda Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me pone a mí Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me pone a mí Es un placer haber compartido con ustedes Su programa hispanoamericano Noches bohemias de pura poesía Los abraza con el manto del versar Tengan todos un excelente día Gracias